Hola, lamentablemente, bien campeón. Qué bueno, un comentario, fíjate, con estos acontecimientos regularmente que están sucediendo recientemente, principalmente con el caso Medusa, fíjate, en la República Dominicana toda la vida ha existido un sistema y una modalidad corrupta. Sí, de empresarios y políticos. Exactamente, y fíjate, yo digo que la única que se ha creído el cuento de la justicia independiente es Jenny Berenice, que se la van a creer. En que ella seguramente actúa con su trabajo, seguramente con la corrupción, hay que darle un espaldarazo, porque esos leones empresarios, porque son corruptos, porque la única modalidad de ellos es robárselo el dinero del Estado, robarse las tierras, y toda la vida ha sido así, hasta que eso no se denime, eso no va a parar, ellos no van a parar eso, y hay que darle un espaldarazo. Seguir apoyando esas iniciativas desde la Procuraduría, es verdad. Los leones se lo pueden comer, porque esa gente se están agrupando ya, esa gente se están agrupando. Te digo algo, compañero, campeón, escuchen el aire, te digo algo, tengo un dato de una fuente fidedigna, que hubo un choque de trenes en el Palacio Nacional, la noche en que Lisandro Macarrulla, iba a poner el tuit, puso ese tuit, que se escucharon palabras altisonantes en el despacho presidencial. Como el que se va como un bolón. Sí. Se dijeron unas palabras fuertes. Hijo de la más vieja de tu casa. Exactamente. Y que otra cosa es, que Lisandro dijo, no vas a dejar joder a todos. Y oí que alguien dijo. Sobre todo a los empresarios que te apoyamos. Y oí que alguien dijo. Frena a tiempo, Luis. Oí que alguien dijo, o me respetan como hombre, o me respetan como presidente. El hombre está fuerte. Y que de allá arriba, dijo, en medio del que abajo. Y al final dijo, y que él haga lo que quiera. Porque hubo uno que boció. Sí. Dijo, es que señor Gato. Dije, coño, tío. Cuella, vete pa' acá, vete pa' que tú vayas. Dijo, momento. O me respetan como hombre, o me respetan como presidente. Ah, pero esa palabra se la dijo él a Robinson Díaz, aquí en Santiago. ¿A quién? ¿A quién? A Robinson, en una reunión. Al emprendedor Santiago. O me respetan, coño, como hombre, o como presidente. Pero así fue lo dijo en el palacio ahora. Ah, pues el hombre tiene esa... Cuando comenzaron el bochinche. Esa cuñada ya. Cuando comenzaron el bochinche. Esa noche ahí. Sí, porque eso no fue suave. No, 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 no. El palacio con un Lisandro. Se tiraron, ahí se fogearon, bien fogeados. Y tú me tiras y yo te tiras. Ay, Dios, ¿sabes lo cuantos que hay investigo ahí? Y tú gozando de la miel del poder. Y brilloso, gozoso. No es por lo cuantos que hay ahí empresarios metidos. No, el poder. Es por el poder que da estar al lado del presidente, coño. ¿Y de qué manera? ¿Con qué poder? ¡Oh! En el segundo despacho. Pero venga acá. Señor director, póngame la foto. Ah, pues tú te crees que es un regalo. Del recibo que me envió un amigo con el grito al cielo. ¡Ede Norte otra vez! Y el baile, usted que lee de lejos, José. Sí, ahí veo 10,791 pesos con 98 centavos. Ese es el valor total. Factura último pago, monto pagado. ¿Cuánto fue? ¿De cuánto? Bueno, factura del último pago fue 14,000. No, no, no. No, no, eso fue el 14 de ese de 2022. El monto pagado fue 3,928. De 3,000 a 10,000 se la subieron. ¡Ah, caraca! ¿Y este de cuánto es ahora? Mírenlo ahí, de 1,150 a 7,000. Falturado en el mes, 5,096 con 10. El 4, 8 de 2022. ¿Y el monto pagado el mes anterior? El monto pagado fue 1,150 pesos. Ese no es un 9% de aumento. No, eso no es que un 9, ¿qué? Eso no es un 9% de aumento. Pero yo te lo dije a ti aquí. No, eso es robo. Que no se dejaran confundidos y que le iban a aumentar 140 pesos. Y 100 pesitos. Y 100 pesitos. Como los habladores. Y ahora parece de nuevo, te dije, con un problema de un déficit de 35%. Es que no pueden recaudar. Me dijeron que este que está aquí, Cueto, no sabe manejar eso. Es lo que sabe estar en la calle, es un operativo. Y me dijeron, me dijeron que hay perremistas ahí dentro. Con el grito al cielo. Que están dividiendo los honores porque saben que se van. Es verdad. En esta vuelta se van. ¿Eh? Se van. Ya se van. Se van. Yo creo que el 16. Se van. El 16 de agosto. Ahora el 16 de agosto. Yo creo que aquí hay gente que le van a volar el caco. Y hay gente que está haciendo negocios ahí. Está desesperado, están. Agarrando así. A mí me dijeron que ahí hay un departamento que supuestamente, eso es lo que están diciendo. Supuesta y alegadamente. Que supuestamente, están así como los gatos rabiosos, metiendo esas uñas hasta terabén. Pero es caigando para centro. ¿Qué están? Dicen que hay gente. Capitalizándose ahí. Que llega supuestamente a negociar. Hasta con contratos de publicidad. Dicen que tienen que llevar la mitad adelante. Toma. Salió el cheque. Extraerlo en efectivo primero. Y después yo te doy el cheque para que tú lo cambies.